Estamos en contacto en este momento con la periodista uruguaya radicada en Israel, Ana Gerozolinski. Se encuentra precisamente en la ciudad de Modín, a 80 kilómetros de la frontera con Gaza, también a una distancia similar de Tel Aviv. Seguramente en ese lugar, en este momento, no se escuchan, digamos, o no se está en el epicentro de los ataques del terrorismo de jamás, pero claramente el impacto de esta situación se está viviendo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, Graciano. ¿Qué tal? Bueno, gracias por este contacto. Ahora, sin duda, esto es un paraíso, imagínate. Yo estoy lejos físicamente del lugar principal de los ataques, Modín, donde vivo desde hace tres años. Es una ciudad que está a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv, de aquí a aproximadamente 80 kilómetros de la frontera con Gaza, si bien también aquí ha habido una alarma, un lujo, solo una, ¿verdad? Y acá hay, digamos, casi dos minutos para correr al refugio, un poquito menos. En las comunidades pequeñas adyacentes a la franja de Gaza, tienen 15 segundos para resguardarse. No tuvieron nada, digo, desde que suena la alarma, ¿no? Si es que no falla el sistema. No tuvieron nada de tiempo para resguardarse de los terroristas. Que en cientos se infiltraron armados a esas comunidades del sur, a Kibbutzim, es el plural de Kibbutz, ¿verdad? Donde hay también numerosos compatriotas. Así que realmente se está viviendo una situación muy compleja, pero tú ya preguntarás lo que te interese. Gracias. Claro. Simplemente para empezar a ubicarnos en el mapa y en el panorama. La zona, digamos, que ha sido el epicentro de la invasión de Jamás. Digamos, ¿cuántos habitantes tiene en forma regular allí? Para tener idea de la dimensión del impacto sobre la población civil. Sí, me mataste ahora con el número. No me acuerdo, no quiero dar una cifra por otra. Por supuesto, unas decenas de miles de personas. Lo singular de esa zona, porque hay pequeños pueblitos, digamos. Las comunidades agrícolas, Kibbutzim, el nombre Kibbutz seguro muchos conocen. Hay también otro tipo de comunidades colectivas. Moshavim se llama, pero también está la ciudad de Sderot, que está enfrente a la Franja de Gaza, que fue uno de los escenarios más terribles. Y, de hecho, también hoy, ya un día y medio después de comenzar la invasión terrorista, hay ahí todavía enfrentamientos entre soldados y terroristas. Algunos lograron esconderse y cada tanto salen. Ahí, por supuesto, ya... Pero no quiero dar números, Graciela, la verdad que no me acuerdo en este momento exacto. No es una ciudad enorme, Sderot, pero lo singular es que en esta zona, a pesar de las tantas situaciones con las que tuvieron que lidiar en los últimos años, de este tipo de ataques con cohetes, nunca de esta envergadura, esa zona crece, porque, como me dijo alguien una vez, cuando pasa algo es un infierno los días que dura. Cuando no hay ataques es un paraíso. Y como hay mucha sensación de comunidad, hay más población que antes de empezar estos ataques. Siempre en el intento de ubicarnos en el lugar de los hechos o en el epicentro de los hechos. Uno lee y ha visto imágenes de camionetas importantes circulando por territorio israelí. Y se pregunta cómo pudo ser eso posible, si es que hay vallas de separación, hay precauciones desde hace décadas para evitar este tipo de incursiones. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue posible que eso ocurriera desde el punto de vista material? Estás recalcando la pregunta central que todo israelí promedio se hace, civiles, soldados. ¿Cómo pudo pasar algo así en un país con tanta conciencia de seguridad como Israel, porque no tuvo más remedio que tenerla siempre? Pero además, un país en el que hay conciencia de que están los obstáculos físicos, pero que el elemento principal es el humano. ¿Qué pasó que pudieron romper físicamente realmente la valla y pasar? Hubo algún caso que entraba por parapentes, por aire, pero es increíble cómo rompieron la valla. Yo creo que la única explicación, primero que puede haber habido, o sea, me parece como, está cantado, ¿verdad? Hubo una falla muy grande en que en el momento que se acercaron no había al menos una alerta de la Fuerza Aérea para matar de inmediato a quienes se acercan. Tendría que estar claro eso, digamos, teoréticamente sabemos que está claro. Eso no sucedió, pero, o sea, la Fuerza Aérea en eso no actuó, pero algo pasó con todos los soldados que están en observación, más que nada jóvenes soldados. Quizás se las arreglaron para asesinarlas antes de acercarse realmente, pero muchas de ellas están dentro, o sea, no muchas, todas están dentro del territorio israelí. ¿Cómo se hizo eso? Hay muchas cosas a las que no hay respuesta todavía y yo tampoco la puedo dar ahora. Pero ese es lo que más preocupa ahora. Simplemente quería poner estos puntos para luego ir a lo que realmente va a suceder en el futuro. Dilucidado este aspecto que a todos nos llama la atención de cómo se pudo, digamos, traspasar una valla física importante, hay otro aspecto que también tiene que ser tomado en cuenta y supongo yo que en ciertos niveles de la vida política israelí hoy el tema tiene que estar en el tapete. ¿Cómo fue, no fue posible que una operación militar tan largamente planificada, tan meticulosamente organizada, con tantos cientos o quizás miles de participantes por aire, mar y tierra, no, 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 digamos, las operaciones de inteligencia previa no fueron capaces de recoger la información, de articularla y de prevenir que esto pudiera ocurrir? Bueno, sin duda, esa es la otra gran falla, el tema de la inteligencia, ¿verdad? De la evaluación de las cosas que si bien no podía saberse concretamente en el terreno que estaban preparando en Gaza, desde el punto de vista de declaraciones nunca escondieron realmente cuál es su objetivo. Hace unos pocos días o hace un corto rato recibí la filmación, uno de los miembros de Hamás, que se presentará como de la ala política, pero es una organización terrorista, todos sus miembros, dijo, van a ver, va a haber un ataque masivo y también vamos a ocupar poblados judíos, dijo, poblados israelíes, ellos lo presentan como territorio ocupado, porque no reconocen la existencia de Israel, pero es territorio soberano de Israel. Si me permitís, un segundito, volver atrás. El tema de cómo entraron físicamente, por supuesto, rompieron la valla con vehículos sacados de Gaza, también con motos pasaron y en algunos casos después robaron dentro de Israel, iban para atrás y para adelante por los sitios en las vallas separatorias que lograron romper. El tema de la inteligencia es, por supuesto que parte de lo que se está planteando, se desconocía, pero aparte quizás lo principal es cómo se evalúa lo que sí se sabe, porque a pesar de las declaraciones extremistas de Hamás, que nunca fueron escondidas, y también de esta que yo reciente citaba, que no sé, no conozco el nombre del que habla, tengo la afirmación, pero no sé quién es que habla, no reconocí la cara, no alguien, no uno de los líderes principales, el tema es cómo se evalúa la percepción aquí, la concepción que se tiene en Israel desde hace mucho, que yo escribí varias veces, haciéndome eco de lo que decían las autoridades y los jefes militares, era que Hamás no tiene interés ahora en una conflagración de gran envergadura con Israel, porque se haya convertido en amigo y llame a Israel, no, sino por sus intereses, sus conveniencias, a veces puntuales, tácticas en cada momento, pero evidentemente esa fue una interpretación equivocada, no se captó en qué medida, Hamás sí tenía interés y se estaba preparando para ello. Otro punto que también creo que conviene, digamos, detenerse en él, este episodio gravísimo, el más grave en 50 años, y creo que esto hay que recalcarlo. En 75 años, perdón, perdón que te interrumpa, en 75 años, nunca, porque si bien, digamos, cohetes, misiles, hubo muchas veces desde el comienzo del año 2000, 2001, hay cohetes, han caído más de 3.500, 4.000 como ahora, en muchas ocasiones, la intensidad de en un día más de 3.000 cohetes, creo que nunca pasó, pero nunca hubo una situación así en la que una infiltración de cientos de terroristas logran tomar de rehenes a poblados israelíes, eso no pasó nunca desde la declaración de la independencia de Israel. Otro elemento más para tomar en cuenta, hace 75 años que esto nunca ocurría y hace 50 años que ocurrió la última guerra declarada formalmente por el Estado de Israel contra sus enemigos. Ahora, a diferencia quizás de otros momentos, ni que hablar de hace 75 años, pero a diferencia de otros momentos, esta situación encuentra a Israel desde el punto de vista político bastante, no sé si usar la palabra dividido, pero creo que sí, que corresponde usarla, situaciones de conflicto con los reservistas militares, manifestaciones a favor y en contra de determinadas decisiones del poder judicial, dificultad para formar gobierno, en fin, una situación de división, cuando uno dice división política está hablando de división de la sociedad israelí, porque en definitiva lo político es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, ¿no es un momento este de extrema debilidad de Israel y que sus enemigos se han aprovechado? Permitime solo una pequeña, pero creo que importante corrección respecto a un elemento que mencionaste al plantear la pregunta. ¿Hace 50 años te referías a la guerra del día del perdón de Yom Kippur? Aquel 6 de octubre de 73, ¿cuánto Israel fue atacado por sorpresa? Pero no fue Israel quien declaró la guerra. Egipto y Siria sorprendieron a Israel en el día más sagrado, ¿verdad? Y lanzaron la guerra que después se llamó, los árabes la llaman la guerra del octubre, Israel la guerra del día del perdón. Sin duda, es un momento muy complejo, por decirlo delicadamente, la situación interna en Israel. Estoy segura que parte de las consideraciones de los terroristas para lanzar ahora este operativo, que seguro siempre quisieron, ¿verdad? Siempre tenían interés en algo de este tipo, pero uno decide cuándo es el mejor momento. Parte del tema es que ellos interpretaron que Israel está muy dividido y por lo tanto está débil. Que Israel está dividido políticamente, socialmente, es indudable, porque hay serias discrepancias que van, te diré, Graciano, mucho más allá del tema de la reforma judicial. Se refiere, o sea, a ese polémico programa del gobierno. Hay otros puntos muy de fondo sobre diferentes aspectos, no entramos en ello a menos que te interese en especial. Lo que de todos modos hay que decir es que si bien es verdad que una dimensión de la protesta fue ese anuncio, de parte, por supuesto no todos, de los reservistas, que por su crítica al plan de reforma judicial se consideraban una afrenta al carácter democrático de Israel, un peligro para el carácter democrático de Israel, avisaron que cesan su servicio voluntario en sus unidades, los terroristas lo interpretaron como que Israel se está desmoronando, y están muy equivocados. Es verdad que lograron asestar un golpe terrible, sin precedentes, fíjate que hasta hace una hora se hablaba de por lo menos 500 muertos, y más de 2.000 heridos, y el número este no es definitivo, no es el final, seguro crecerá lamentablemente. De todos modos, Israel no se desmorona, y es cierto que aún no ha tomado todo el control de regreso de todos los territorios a los que se filtraban terroristas, porque, como decía antes, aún hay enfrentamientos en algunos poblados del sur, el ejército es fuerte, tuvo una falla seria de inteligencia, una falla operativa en la frontera, pero el ejército no se está desmembrando, y en cuanto a todos aquellos que por la protesta dijeron dejamos de ir al servicio de la reserva, demoró creo que una o dos horas de comenzar a esta ofensiva terrorista para que todos proclamen a través de las organizaciones que lo representan, como por ejemplo hay una que se llama Ahim Laneshev, que quiere decir compañeros en armas, anunciar pública y categóricamente que todos vuelven al servicio, porque ahora la prioridad es cuidar a Israel. Es más, esas organizaciones de protesta, los grupos de WhatsApp de los que yo soy miembro, varios de ellos, por los que pasaban siempre los anuncios de dónde está la manifestación, tal o cual protesta, compartían fotos de la protesta, de los mensajes de por qué hay que oponerse a esto o al otro, esos mismos grupos de WhatsApp son usados ahora para coordinar acciones voluntarias de ayuda a todos los reservistas y a todos los soldados de la Fuerza de Israel que están participando ahora, o que están en sus bases esperando a ver si hay una entrada terrestre, o ya están participando en los choques contra los terroristas en el sur de Israel. Sur de Israel, también tenemos noticias en estos minutos, porque esta situación es cambiante minuto a minuto, de situaciones de enfrentamiento en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, donde es operativa otra organización como Hezbollah. ¿Esto es una, digamos, maniobra diversionista, como se dice, para distraer fuerzas de Israel, o realmente ahí también hay un peligro serio y grave como hubo en el sur? Ante todo, realmente, paralelamente a los cohetes disparados hacia el sur, hacia el centro, Tel Aviv, hacia la capital, Jerusalén, todo el tiempo estaba latente de fondo, la amenaza muy conocida y muy analizada continuamente por expertos y estrategas, de lo que la República Islámica de Irán siempre presentó como el gran sueño del programa de un ataque a Israel en varios escenarios simultáneamente. Hoy de mañana, concretamente, hubo disparos de morteros desde Líbano hacia la zona llamada Hard Dog, una posición militar israelí, aunque en general suele interpretarse que cuando disparan ahí y no hacia el norte de Israel, a las comunidades civiles, el mensaje es otro, nada se descarta acá y está claro, todos tienen claro acá, espero que lo tengan, o sea, está clarísimo que lo saben, en la cúpula militar y política, que el peor peligro, en realidad siempre se percibió como un peligro mucho más duro que jamás, es la organización terrorista pro iraní Hezbala, cuyo poder ir militar es inmensamente mayor que el de jamás. Una vez me acuerdo en un informe que hablaba, entrevistando a un general retirado, que fue jefe de la inteligencia, y durante diez años, en fin, director del Centro Principal de Investigación Estratégica de Israel, le dije algo a la palabra en hebreo, ¿no? misiles, me dice, Ana, lo que tiene jamás no son misiles, son cohetes, por supuesto que matan, pero son cohetes, los que tienen misiles, y muy, muy sofisticados, son Hezbala, sin duda, si Hezbala interviene y abre otro escenario, mucho más allá de los morteros que le disparó hoy, a los que Israel respondió con artillería, eso ya es otra cosa, una guerra de otra dimensión. Tú has mencionado, más de una ocasión, Irán, apoyo iraní, Irán, vínculo de Hezbollah con Irán, etcétera. Nos vamos acercando entonces lentamente al meollo de la cuestión, aquello que hace décadas y décadas, yo diría que aterra a la sociedad internacional, es decir, un conflicto, sin duda, que sería nuclear, entre dos potencias nucleares, en una zona candente del mundo. eso nos acerca a un escenario donde las superpotencias tampoco estarían ajenas, ¿verdad? Y donde Israel estaría en el centro de una situación inimaginable. no quiero usar la palabra apocalíptica, pero no se me ocurre otra que pudiera reflejar lo que esa situación inspira, sin entrar en alarmismos y sin entrar en situaciones, digamos, especulativas, fuera de lugar. Tú que conoces mucho, que hace muchos años que sigues estos temas, ¿qué reflexiones te gustaría compartir con nosotros en este momento sobre este punto concreto? Ante todo, evidentemente, el desafío de un Irán nuclear es enorme, porque eso sí podría constituir una amenaza existencial sobre Israel. El terrorismo no es una amenaza existencial, como vemos, es una amenaza terrible, asesina, que mata, que cobra muchas vidas, que puede arruinar muchas vidas. No hace falta tener armas nucleares para poder causar muy serios problemas a un país que lo que quiere realmente es vivir una vida normal. La amenaza nuclear sería otro grado de guerra, ¿verdad? Dicen fuentes extranjeras que Israel tiene también armas nucleares, yo no podría decir ni que sí, ni que no, eso es lo que se dice. Ahora, hay muchos países en Europa, en otros países también, de otras zonas del mundo, que tienen armas nucleares. El tema más peligroso no es solo el arma nuclear, propiamente dicha, sino en manos de quién está. Un régimen fundamentalista como el de los ayatolas de Teherán, el único país del mundo, digamos, el único régimen del mundo, porque el pueblo iraní lamentablemente es víctima también de su régimen, el único régimen del mundo que llama abiertamente a destruir a otro país, miembro de la comunidad de naciones. Irán llama abiertamente a exterminar a Israel. Por eso, armas nucleares en su poderío, es evidente, en sus manos, es muy peligroso. Pero la amenaza de Irán es enorme, sin esperar a que alcance poderío nuclear. Irán ha convertido en esa media luna que domina en la zona, en gran medida Líbano a través de Hezbollah, Siria, donde tiene una presencia que Israel combate continuamente, esos ataques que se atribuyen a Israel, cada tanto, que Israel en general no reivindica, ni tampoco desmiente, pero que una vez dijo, hemos atacado cientos de veces blancos iraníes en Siria, para tratar de alejar la amenaza, y pasando hasta el Yemen, ¿verdad? Sería terrible si logran instalarse también en Jordania, que tiene la frontera más larga con Israel. Países donde se instala Irán para tener bases de difusión de su revolución islámica, y también bases de terrorismo contra Israel, son países cuyas bases quedan alteradas, totalmente países que se convierten en estados fallidos por la influencia destructiva de Irán. Fomentar terrorismo es un arma letal, también cuando el régimen aún no logró tener poderío no. Vamos al escenario de hoy. En este momento las noticias nos hablan de una respuesta militar de Israel, básicamente a través de su fuerza aérea, destruyendo y movilizando, dejando fuera de combate líderes de Hamas y centros operacionales de Hamas en la franja de Gaza. Uno cuando ve, escucha y lee la palabra guerra, también piensa en la infantería, y pensar en una incursión terrestre a través de infantería en la franja de Gaza, es un escenario realmente de un carácter explosivo, como no ha ocurrido en 50 años. Esta alternativa está hoy, digamos, estábamos manejándose concretamente en Israel, porque supondría una enorme movilización de efectivos a un costo en vidas realmente alto también. Ante todo te diré que la última vez que se entró por tierra a Gaza, si no estoy confundida, fue en el 2014, en el operativo que se llamó Margen Protector, que fue realmente muy fuerte, creo que no estoy dando mala información. Evidentemente la entrada por tierra siempre es percibida como el último recurso, por el riesgo que supone a las vidas de los soldados mismos, y también de la gente en Gaza. Sabemos que los terroristas se mezclan, se instalan, guardan sus armas, sus cohetes, perdón, en medio de la población civil, en casas de familia. Por supuesto que es una de las opciones. La sensación térmica, digamos, ahora en la calle Israel, es que esta vez, y también la exigencia explícita, más que nada de la gente en las zonas más afectadas, es que esta vez tiene que ser diferente, que no pueden aspirar a un operativo que logre garantizar la tranquilidad, la calma, por un año, por dos años, que hay que terminar esta vez con el régimen terrorista de jamás. Eso es lo que está diciendo mucha gente, es una expresión demasiado general, eso es lo que dice la gente, pero no son extremistas de ultraderecha que buscan guerra, la gente que está cansada de esta situación, gente normativa, que lo que quiere es vivir en paz, y dice, no se puede si del otro lado no nos dejan. Israel, todos sabemos que cuando ataca Gaza, eso es por supuesto lo que más sale en los noticieros, la destrucción que causan los aviones, y yo no minimizo la importancia de eso, más que nada, cuando lamentablemente también hay, como pasa en todas las guerras del mundo, víctimas civiles. La pregunta es si todo el mundo va a saltar cuando Israel se vea la necesidad de llegar a un recurso extremo y sacarse los guantes, en algunos casos, para tratar de matar a todos los jefes de jamás que estén por allí, o si alguien se va a acordar de por qué Israel finalmente llega a esa situación. Israel ataca Gaza cuando hay cohetes desde Gaza hacia territorio israelí, si no Israel no ataca a Gaza, o sea, es un hecho. El 12 de septiembre del 2005 salió el último soldado israelí de la franca de Gaza. Yo estaba ahí, cubrí la retirada, y al día siguiente entré de nuevo a Gaza cuando ya estaba bajo gobierno palestino, no era todavía el gobierno de jamás, y ya vi los invernaderos quemados, lo que mostraba la dirección de hacia dónde iban las cosas. Yo decía, ¿para qué los quemas? Y los dejó Israel para que les sirva de manutención. Pero ese le encare, lamentablemente. Yo suelo decir, pienso que la mayoría de los palestinos quieren lo que yo quiero para mis hijos. No son, si es cierto, ya no estoy tan segura que sea la mayoría, pero aquellos que sí lo desear, lamentablemente, no son los que dan el tono. Entonces, me pregunto si va a haber gritos de horror, si Israel entra por tierra y hay más muertos, de ambas partes, dicho sea de paso, como bien dijiste antes, o si alguien se va a acordar qué es lo que pasó ahora. La cantidad de muertos, creo que la mayoría son civiles, mujeres y niños, ancianos, llevados como rehenes a la franja de gas. Por último, se está terminando el tiempo, Ana, yendo tú, digamos, a tu vivencia personal, como periodista, como ciudadana, como, en fin, habitante de ese territorio, como uruguaya, que, bueno, obviamente, como cualquiera de nosotros compatriotas, hay muchos uruguayos que están viviendo en Israel. ¿Puedes hacer alguna analogía en tu vida personal de lo que está pasando hoy, de lo que tú estás viviendo hoy, con situaciones más o menos similares a que pudiste haber vivido en el pasado, tú o tu familia? Mira, yo personalmente ya he estado en situaciones, por supuesto, bajo alarmas, tanto en mi casa, esta vez pasó en Modín, donde yo vivo, una vez, parece hasta ridículo mencionarlo, hay gente que cada tres segundos tiene que correr al refugio, no alcanzó a salir y ya corro otra vez, en el sur, en el centro, mis hijos que viven en la zona metropolitana de Tel Aviv, los dos mayores, estuvieron muchas veces en refugio, el mayor, por suerte, el refugio es la pieza de sus niños, que tienen cuatro y dos años, entonces los nenes duermen ahí cuando sonó la alarma, ellos, mi hijo y mi nuera, corrieron ahí y cerraron la puerta. No me refería, no me refería, no me refería, digamos, a la peripecia personal, que sí, claramente como tú, como todos los millones de israelíes las viven en estas circunstancias, sino al contexto, al contexto en el cual esta alarma, esta sirena, hoy, digamos, suena distinto, por decirlo de alguna manera, de lo que sonaban las sirenas en otro momento, a eso me refería. Yo creo que la gente, o sea, no creo, he estado también entrevistando gente y leyendo y escuchando análisis también de expertos y de gente en la zona afectada que dicen esta vez tiene que ser diferente. Sienten que lo que siempre se sabía, el carácter del enemigo, esta vez queda confirmado con creces, por la forma que entraron y mataron civiles, por la forma que se llevaron civiles, inclusive niños y bebés y ancianos dementes a la franja de Gaza, como que se mostró su carácter de forma tal que esperan que esta vez, perdón, de fondo, eso estoy en la calle, hay un concierto de fondo, que esta vez la reacción sea algo que dure mucho más, o sea, la percepción ahora es de algo que nunca se vivió, de algo contra lo que hay que tomar medidas drásticas, distintas de las que se usaron hasta ahora, para que esto no pueda repetirse. La sensación es que se está viviendo algo sin duda, sin precedentes, en la historia moderna de Israel. Y por esa misma razón, este diálogo, esta conversación, que va a quedar grabada y va a quedar registrada en nuestro canal de YouTube, también va a ser un elemento de consulta hoy y los días siguientes y la semana siguiente, porque claramente estamos viviendo un momento histórico y como periodistas sentimos esa vibración especial de estar participando de un momento que está marcando la historia. Ana, muchas gracias por ahora y seguramente ojalá que con mejores noticias podamos encontrarnos dentro de poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias y un privilegio recibir tu llamado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias.